Tengo unas ganas Debes ser tu cuerpo Y seas mío todo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Siempre a todas horas Y en cada momento Tengo unas ganas locas De tenerte De que sea para mí Y yo sea para ti Debes darte Y pasarme Todo el tiempo Junto a ti Debes ser tu cuerpo Y seas mío todo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Siempre a todas horas Y en cada momento Tengo unas ganas locas Ganas locas Ganas locas Ganas locas Ay, 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 ay Dale, dale Tócalo a las mujeres que estamos solteras ¡Tócalo! Ay, mamá ¡Pero! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el pechiche, Coqui! ¡Coqui! Dime que voy a hacer contigo Que ya quiero tener conmigo Me muero por probar tu boca Me quita de estas ganas locas que tengo yo Debes ser tu cuerpo y seas mío todo Y yo ser tu dueña Tengo las ganas locas de tenerte cerca Siempre a toda hora y en cada momento Tengo las ganas locas de tenerte De que sea para mí y yo sea para ti Debes ser tu dueña Debes ser tu dueña Ay, de tenerte cerca ahora Y en cada momento Tengo las ganas locas No vayan a pelear, no vayan a pelear No vayan a pelear Por favor Besame Yo quiero Besar tu cuerpo Abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!